buenos días amigos treneros buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas martes 25 de junio del año 2024 en la ciudad de chajarí mañana fría amigos fría fría y esperando la formación del urquiza cargas ferrocarrí general urquiza república argentina tranqui nomás ahí viene verá esa luz adiós ah 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 ¡Gracias! 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 Locomotor a 7.921 con un cargado de piedras proveniente de Curuzú, cuatidad, corriente. Viene pesado, viene pesado, pesado, pesado viene esto. ¡Uh! Que viene pesadito esto. ¡Pa, pa! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno amigos, espero que les haya gustado Si es así, llega hasta el final Dejen un me gusta, dejen un comentario Compartan, suscríbanse al canal Es totalmente gratis Saludos amigos treneros Que tengan un excelente día